Música Puedo ver que nuestra tierra pertenece Ser conscientes, la naturaleza se revelará Solo queremos una oportunidad Lo que dices, escucha Hoy somos nosotros los que decidimos ¿Qué vamos a hacer? Somos los que mandamos Somos los que me elegimos No vais a vencer Música Puede ser que olvidéis contra quien nos vais a enfrentar Recordad bien, desde lo alto os vamos a vigilar Vuestras mentiras no funcionarán Lo que dices, escucha Hoy somos nosotros los que decidimos ¿Qué vamos a hacer? Somos los que mandamos Somos los que me elegimos No vais a vencer No puedes hacer No puedes hacer Solo has de soñar Pues llega tus alas a volar Puedes decidir ¿Qué quieres cambiar? Somos imposibles de parar Hoy somos nosotros los que decidimos ¿Qué vamos a hacer? Somos los que me elegimos Somos los que me elegimos Somos los que me elegimos No vais a vencer Hoy somos nosotros los que decidimos ¿Qué vamos a hacer? Somos los que me elegimos Somos los que me elegimos Somos los que me elegimos No vais a vencer No vais a vencer No vais a vencer